La ciudad de Sibiria La ciudad de Sibiria Las estepas siberianas Impresionante Ciudad de pueblos Miles y miles de kilómetros Todo bajo viento, nieve y hielo Afuera, en tu momento es el 20 bajo cero Y en el tren 26 grados Seguimos de ahí Estamos en Irkush El mono que no ve, que no siente Que no escucha Y acá también vemos una hermosa plaza Miren las figuras de hielo Que se han preparado Para festejar La llegada del nuevo año Hermosa ciudad Los niños jugando En el hielo Hoy es 21 creo 21 de Diciembre Estamos en Irkush Fíjense Cómo se tiran del tobogán Del tobogán De hielo El hombre se acostumbra a todo Hermosas figuras de bronce Vamos a ir a almorzar algo Antes Ya son las Una Una del mediodía Vamos a ir a almorzar Antes que empiece A anochecer Esta es la avenida Lenin La principal Avenida Aquí En Irkush Bueno Desde la hermosa Siberia Les mando El más grande de los abrazos El mejor de los deseos Para las fiestas Y para el 2016 Que quieran mucho A su familia Que siempre Es lo único que tenemos Un abrazo Felicidades Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.